La vendimia de Godecruz estaba prevista para el sábado, ¿no? Exacto, iba a ser el día sábado, pero el departamento de Godecruz decidió cambiarla para el día domingo porque había una alerta meteorológica. Que de hecho después se cayó el cielo. Se cayó el cielo, exactamente. Que jugado, ¿no? Fue muy atinado el cambiar la fecha porque... Por la tormenta. Y por la tormenta. Pero al otro día... Digo que jugado al otro día post-festejo del mundial. Igual fue una hermosa vendimia, estuvo repleto. Sí. La gente fue igual. Estos distintos, me parece. Sí, puede ser, puede ser. Pero igual creo que toda esta gente que estaba allí en la vendimia, muy probablemente más temprano estaba San Martín y Garibaldi. Sí, tal cual. Gritando, vamos, vamos a Argentina, ¿no? Pero sacame esta duda vos que sos un conocedor de la vendimia. Yo creo que no podían extenderla mucho más o plantearlo en otro momento porque el cronograma de vendimias está bien estipulado. Sí, está estipulado. Lo que pasa también es que vos, cuando armás este tipo de eventos, hacés contrataciones muy caras. Como, por ejemplo, una de las cosas más caras que tiene en este montaje es el escenario. Claro. Que lo habían aprovechado para fiesta de la cerveza, ya había sido utilizado. Entonces, después lo tenés que devolver. Y si no lo devolvés, se encarece. Claro. Y la verdad que los costos son millonarios. Voy hablando de costos millonarios cuando hablo del montaje de un escenario. Solamente el montaje del escenario, la estructura, ¿no? Entonces, claro, no lo podés extender mucho por varios motivos. Entre ellos lo económico. Tal cual. Entonces, finalmente, el departamento de Hago de Cruz tuvo vendimia. Salgo de 150 personas allí sobre el escenario del Parque San Vicente. Danza bajo la magia de los parrales con el director Gaspar Emanuel Tello y un equipo maravilloso de gente. La danza fue el hilo conductor de una fiesta que iba contando por menores que tienen que ver con situaciones departamentales muy divertidas y muy agradables y muy costumbristas. Por supuesto, como tiene que ser en una fiesta de la vendimia. Y finalmente, después del espectáculo, elección y coronación de la nueva reina. Mariana Gantuz es la nueva reina del departamento de Hago de Cruz. Pasaje directo al Teatro Griego Frank Romero Day. Así que ya está la primera reina departamental, el calendario de vendimias departamentales. Ya está abierto y así van a continuar las vendimias.